Yo tengo una negra, pero es muy celosa, yo tengo una negra, pero es muy celosa, y así es como son las cosas, hay una mujer pendente, dice que es mejor pendente, ya ya me lo anticipo, porque un día de esto me fiega, tengo que entregarla yo, porque un día de esto me fiega, tengo que entregarla yo. La mujer con rabia es muy peligrosa, la mujer con rabia es muy peligrosa, se escapa de cualquier cosa, a ella no le importa nada, y muchas veces la embarra, por no saber comprender, que para saber querer hay que tener mucha cal, que para saber querer hay que tener mucha cal. Si llego temprano, siempre por mi grande, si llego temprano, siempre por mi grande, esta noche no encontraste, lo que estabas esperando, y si llego tarde tocando, siempre se pone a decir, ya pa' que fuiste a venir, mejor tu verás y quedar, ya pa' que fuiste a venir, mejor tu verás y quedar. Dios me haces, la hambre es muy bonita, no tiene compasión, Juan. Hágame el favor, compadre debe, llegue a esta ventana marroncita, toque tres canciones bien bonitas, que a mi no me importa, si suerte. Y yo la canto con el alma, para esa linda morenita, de la ventana marroncita, a donde duerme mi adorada, duerme la hembra, que yo más quiero en el mundo. Dicen que el amor, cuando es sincero, es como una nube en primavera, que de bueno a bueno un aguacero, agua para sustentar la tierra. Y en esa forma el corazón, hay cuando quiere de verdad, de día, de noche o madrugada, y de alimento no somos todos. Este sentimiento cariñoso, gira alrededor de mi alma buena, que por ser tan pobre me condena, y eso es lo que a ti te importa poco. Ya yo no quise insistirte, porque dio poca voluntad, y eso nada va a inapreglar, ya yo no tengo que decirte. ¡Ay! ¡Ay, mujeres!